Mientras más money tiene más problemas La envidia por dentro los quema Oro rojo corriendo por mis venas Ojos rojos fumando hierbabuana Nunca le cuente tus triunfos a nadie No sabe quiénes son las hienas A muchos les gusta llamar al diablo Pero se cagan cuando llegan Saco la punto 40 y la pongo en tu cara Pa' ver que lo que Vivo sacando la cuenta de todo lo que en este mes me gané Link con hielo pa'l hacer Quien tú eres no lo sé Y tú shorty me quieres conocer Dímela a ti te pone a toser Saco la punto 40 y la pongo en tu cara Pa' ver que lo que Tengo las palas que explotan Si tocan y hasta atrapasan la pared Yo caí una y otra vez Más fuerte me levanté Como se levanta mi bicho y tu wey me lo wey se lo quiere comer Ayer buscando dinero en el bloque Y hoy tengo bloques de dinero señor Si eres mi enemigo ya estás pelado Pídeme el plato y yo te hago el favor Si eres mi amigo ya estás coronado Pa' los míos yo quiero lo mejor Mi costumbre son dos niñas al lado Lo puse y juntas me saben mejor Ayer en el barrio vendiendo creepy Ahora estoy haciendo un himno con Mickey No existiera Jordan sin Scott y Pippen Prende ese gorila y la puta pasa el clipe Antes las mujeres me decían feo Ahora de las creo me hacen un stripper Y los enemigos de aquí no los veo ¿Qué será del trap cuando de esto me quite? Bitch Saco la punto 40 y la pongo en tu cara Pa' ver que lo que Vivo sacando la cuenta de todo lo que en este mes me gané Link con hielo pa'l hacer ¿Quién tú eres? No lo sé Y tú shorty me quieres conocer Y me lanzaste y te pone a toser Saco la punto 40 y la pongo en tu cara Pa' ver que lo que Tengo las balas que explotan Si tocan y hasta traspasan la pared Yo caí una y otra vez Más fuerte me levanté ¿Cómo se levanta mi bicho? Y tú baby lo voy se lo quiere comer Cuento tantos chavos que a veces lo regalo Comete una fallita y te bajamos en tu propio carro Y en la frente te apago el cigarro Siempre facturando hasta los días que estoy vago Te vamos a convertir en el toro de Chicago Después que le meto le doy un follow Me siguiendo el loro como Jafarro Vivo contando a todos los chavos que este meme busqué Y hasta él le había dicho que nunca envidié Que lo me iba a llegar y así fue Dímelo chamo En PR y en Venezuela en la calle siempre representamos Movimiento real fue lo que creamos A las baby le gustan porque sin forzar Saben que tengo el piquete más bacano Llego papá Niño acuéstense en temprano Si quieren seguir buen y sano Las putas de ustedes son unas expertas Mamándome el bicho sin mano Llego a Venezuela y la gente me quiere Como si de allí fui nacido y criado Saco la punto 40 la pongo en tu cara pa' ver que lo que es Vivo sacando la cuenta de todo lo que en este mes me gané Ni con hielo pa'l hacer Quien tú eres no lo sé Y tú shorty me quieres conocer Y me lanzaste y te pone a toser Ve que guau La asociación de vernos de esta piquete cabrón Shorty Indicando nuestro shorty Dímelo a Kirgui Lil Angel on the beat Mucho respeto pa' los barrios de Venezuela De parte de los barrios de PR Ser